Sí, cómo no. O sea, de hecho, en la década de los 80, los 90 en Venezuela, crecimos en promedio un 50% entre principios de los 80 y finales de los 90. Pero la pobreza creció de manera importante. A partir del año 2002, comenzamos a crecer también, pero la pobreza disminuyó. ¿De qué depende eso? De cómo tú distribuyes ese crecimiento y de qué depende esa distribución. Depende, entre otras cosas, de las políticas económicas, las políticas salariales, en la medida en que el salario es mayor, el porcentaje de ganancia es menor y, por lo tanto, lo que va al trabajador es mayor que lo que va a la ganancia. Ese es un aspecto importante. A la plusvalía, que llamabas más. Sí, a la plusvalía. También depende de las políticas fiscales, porque hay un proceso de distribución del PIB, como te digo, hacia la ganancia, hacia el salario, hacia el Estado, y luego también hay un proceso de redistribución. Y la redistribución la hace el Estado a través de las políticas fiscales, en la medida que cobra más impuestos y genera políticas, por ejemplo, de salud, educación, subsidios, que redistribuye lo que fue a esa parte de la ganancia y lo redistribuye. Entonces son dos procesos importantes. La distribución, que se da en el propio proceso social del trabajo, y la redistribución que la hace el Estado. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.